Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Por qué me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentiras Que eres una mentirosa Que al amor no me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras Mentiras Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor Chiquita Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Por qué me chocan Por qué me chocan los nervios Mentiras Si tú me decías Mentiras Mentiras Eres una mentirosa Mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta Que yo de esta Que yo de esta